Me imaginaba ¿Quién me recarga? Uy mi hijita no estás viendo que soy pobre Me imaginaba No me la sé perdón No importa Me imaginaba No me la sé Me imaginaba tú y yo Yo no sé después si ya Pero se supone que te estoy diciendo a ti boxito bruto Me imaginaba No sé cuál es jajajaja Por un demonio es lo que faltaba Me imaginaba tú y yo Me imaginaba tú y yo En París Con la foto del recuerdo en Miami Me tenés jodidamente Y ya no me la sé Ah por cierto ya vieron el outfit Pues va a hacer el nuevo outfit Porque como que ya me cansaba el outfit anterior De ahora en adelante voy a estar así Ah por cierto háganme saber Que nombre le pongo a mi patito Porque está desesperado Porque quiere un nombre Te necesito Pero Es Gracias.